¡Buenos días, papitos! ¡Buenos días, mis niños! ¡Buenos días, mis niñas! Bienvenidos a otra clase del curso de inglés. Hoy vamos a aprender un nuevo vocabulario. El día de hoy vamos a aprender un nuevo vocabulario, palabritas nuevas, ¿ok? Tenemos una nueva clase el día de hoy, así que presten mucha, mucha atención. Empecemos con la clase. Let's start with the class. Mis pequeños, vamos a empezar con nuestra clase breakfast. 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 Que significa desayuno, ¿ok? Y vamos a aprender algunos alimentos que ingerimos en el desayuno. A ver, repitan conmigo. Repitan. Breakfast. Breakfast. Desayuno. Breakfast. Vamos, one more time. Desayuno en inglés. Breakfast. Very good. Así que empecemos. A ver. ¿Qué alimento tenemos por aquí? ¿Qué alimento es? Es un pan, ¿verdad? Es un pan. Pan en inglés se dice bread. Bread. Pan. Bread. Vamos, repeat. Pan en inglés. Bread. Bread. Vamos, una vez más. One more time. Pan en inglés es bread. Very good. Pasemos a nuestro siguiente alimento. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué alimento es? Es un huevo. Huevo en inglés es air. Air. Huevo. Air. Vamos, repeat. Huevo en inglés es air. 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 Repasemos, a ver, por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué alimento es? What food is it? ¿Qué es? Son unas jamonadas, ¿verdad? Jamonada en inglés se dice jam. Jam. Jamonada. Jam. Vamos, repeat, please. Jamonada en inglés es jam. Jam. One more time. Una vez más. Jamonada. Jam. Jam. Very good. Y nuestro último alimento que veremos el día de hoy, ¿cuál es? A ver, what is it? Es una mantequilla. Mantequilla en inglés es butter. Butter. Mantequilla. Butter. Vamos, repeat. Mantequilla en inglés, butter. Butter. One more time. Una vez más. Mantequilla. Butter. Excellent. Now we are going to review and practice the pronunciation. Ahora vamos a repasar y a practicar la pronunciación, ¿ok? A ver, recordemos, ¿qué clase estamos viendo el día de hoy? Estamos viendo alimentos del desayuno. Desayuno en inglés es breakfast. Breakfast. Desayuno. Breakfast. Very good. Así que empecemos a repasar. Vamos. Pan. Bread. Pan. Bread. Huevo. Egg. Huevo. Egg. Next. Siguiente. Jamonada. Jam. Jamonada. Jam. And finally, el último. Mantequilla. Butter. Mantequilla en inglés, butter. Very, very good. Entonces, mis pequeños, now you have to copy this class in your English notebook. Van a copiar la clase del día de hoy en sus cuadernos de inglés. Y tienen que enviarme la pronunciación de los cuatro elementos que hemos visto el día de hoy, ¿ok? Así que espero sus tareitas. Les mando muchos, muchos abrazos, muchos, muchos besos. And see you the next class to learn more food of the breakfast in English. Nos vemos luego para aprender más alimentos del desayuno en inglés.